No, pero en el fondo me quiere. Sí, cortamos, volvemos, cortamos, volvemos, pero... Ay, las reconciliaciones son maravillosas. Sí, me grita muy feo, pero yo sé que se arrepiente. Y siempre me viene a pedir perdón. ¿En serio eso es amor? ¿En serio te quiere? A ver, te lo dice tu familia. Te lo dicen tus mejores amigas, amigos. Te lo dice tu interior. No te quiere, pero sigues ahí. ¿De veras? ¿Mereces seguir con quien no te quiere? Hoy voy a darte cinco tips para aceptar que no te quieren y no estés perdiendo más tu tiempo. Primero, entiende que no podemos controlar los sentimientos de los demás. A ver, puedo controlar los míos, pero yo no puedo obligarte a que me quieras. Yo no puedo obligarte a tener un sentimiento de amor, de cariño, de aprecio hacia mi persona. Eso le nace a cada quien. Ubicatex, cápsula imaginaria, para saber que yo no puedo obligar a nadie a que me ame. La segunda, pon distancia a esas personas que te estás dando cuenta que no te quieren. La distancia es muy buena para poder ubicar nuestras propias emociones. La distancia nos ayuda a olvidar y por consecuencia a reducir esas ganas de querer estar con alguien que estoy exigiendo que me quiera como yo la quiero. La distancia es saludable a veces. Tercera, no andes culpando a nadie. Es que no me quiere por su mamá. Es que es su amiga la que le metió cosas contra mí. No, es que no me quiere porque tuvo una infancia muy difícil. No, no me quiere porque como su papá nunca lo quiso y su mamá lo abandonó y empezamos a justificar por qué no te quiere a ti. No, no te quieras convertir en la Teresa de Calcuta que vienes a rescatar un alma que no sabe amar. Entiéndelo. Te vas a hundir junto con él o con ella. Cada persona tiene sus gustos y el rechazo no siempre tiene que ver con que no le gustes. A veces trae una historia que tiene que superar primero. Tiene que amarse primero a ella misma, a él mismo, para poder amar a alguien más. Cuarto, rodéate de quienes sí te quieren. Hay gente que sí le eres importante. Hay personas que te quieren mucho, probablemente no como pareja, pero que es una red de apoyo que te va a ayudar muchísimo para poder aumentar tu autoestima. Y la quinta y última, no estés esperando una disculpa. No todos tienen el corazón tan grande que tienes tú. Si por alguna razón te dejó de hablar, no te volvió a llamar, nunca te buscó, un día salió contigo, te ilusionaste, ¿ahora estás esperando a que llame para que se disculpe? ¿Es tanto tu ego? ¿Es tanto esa necesidad de sentirte reconocida? Mejor trabaja contigo mismo, ¿no crees tú? Me despido con esta frase. Esperar de más de la gente que queremos es la causa más grande de desilusión. Y dar de más a quien no lo merece, también. Así o más claro. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.